¡Suscríbete al canal! 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 Baja, baja, que paisaje están disfrutando ustedes ahí, y ahí en vivo, y yo también, baja, baja, sube, sube, baja, baja, sube, sube, baja, baja, sube, sube, baja, baja, sube, 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 que, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, faisita, ¿como queannéeis? Quinta. Een cerezas ahí? Aquí está el corazón Ah Aquí está el corazón Creo que por aquí hay también Por cierto Visión y salud Creo que donde está el señor Creo Acariciarlo Aguacates en el que hay Esos aguacates son los que me gustan De allá para acá Vamos a hacer una compra Ahí hay otro Mira la bananita El melón de premio Ok Te vi, te vi, te vi. No sé si por aquí hay. Rebusquen tu mente. El igüíto. El igüíto. Así hay adelante donde está el camión. El tercer chequeo. ¡Gualdía! 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya de que cambia el asentos! ¡Mmm! ¡Hej! ¡Gualdía! ¡Apacadía! ¡No! 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 No, 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 no. Ministerio de Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Obras Públicas Y ahora tal que a mí no hay otro. ¿Tienes un río para yo? No, ah, sí. ¿Tienes un río para yo? ¿Tienes un río para yo? ¿Tienes un río para yo? Gracias por ver el video 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 Bombita 15 kilómetros Cuántos cheques van con este 6 5 o 6 ya Ah, no tengo chequeo no Miren Mira el color de salvia Esa calabaza Como un metal Como si fuera cemento Copiado Palo al... Palo al... Palo al... Palo al... Palo al... าย... contacto... Amy... cho... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.